Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos en este caso por venir a la rueda de prensa previa de Leganemos antes del pleno. Bueno, pues el pleno de mañana va a tener 18 reconocimientos extrajudiciales, 34 mociones y 44 puntos en la parte de control. Seguimos ante un pleno inmovilista con el que no podemos, bueno, pues debatir ni siquiera hacer la parte de control de este equipo de gobierno porque se niegan y seguimos además esperando una propuesta de presupuestos para hablar de qué Leganés queremos. En cuanto a las propuestas que Leganemos presenta a este pleno, nos encontramos, bueno, hemos querido hacer una moción para la implementación de un plan de movilidad y sostenibilidad, como sabéis ya hemos presentado en rueda de prensa el informe que presentó el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Sostenibilidad de Leganés y este informe constaba de una serie de propuestas y además hacía una contextualización sobre cuál ha sido más bien la inacción de este equipo de gobierno en cuanto a la movilidad sostenible urbana en nuestro municipio. Bueno, pues este plan de movilidad, bueno, consta de propuestas que no cuestan nada al Ayuntamiento de Leganés y que además son propuestas que tienen que ser desarrolladas por otras administraciones públicas pero que, bueno, pues en un alarde de vaguería este equipo de gobierno tampoco ha querido llevar a cabo. En 2010 se aprobó un plan de movilidad sostenible urbana pero no fue participado ni con entidades ni con participación ciudadana y se ha quedado metido en un cajón hasta el día de hoy. Desde Leganemos hemos querido rescatar todas estas propuestas de movilidad sostenible y, bueno, presentamos una moción hace dos años donde fue aprobada en el Pleno Municipal pero que no se ha llevado a cabo ni una sola de las propuestas que hacíamos y además esta moción también fue participada con el Observatorio Ciudadano de Movilidad Sostenible. Proponemos una mesa de trabajo, crear una mesa de trabajo para hacer una ordenanza de movilidad sostenible creemos que se tiene que dotar a la plantilla de un presupuesto y de una formación para redactar un plan sostenible de movilidad y además creemos que estos trabajos tienen que ser difundidos por los canales del Ayuntamiento de Leganés. Bien, pues esta moción creemos que no va a ser debatida hoy lo veremos en Junta de Portavoces y aquí tengo que anunciar que habíamos presentado una declaración institucional sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que el Gobierno del Estado hiciera cumplimiento de todos los acuerdos que se habían llegado a este Pacto de Estado y que ya fue debatido hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Bien, pues esta declaración institucional no ha podido llevarse a cabo porque la concejala no adscrita Rocío Cruz se ha negado a que esta declaración fuese institucional y bueno, pues queda bastante en evidencia que la lucha por igualdad al final termina siendo una cuestión partidista y una cuestión política más que una cuestión de interés social e interés mayor. En esta moción institucional que habíamos conseguido pactar con todos los grupos municipales, esto hay que decirlo, hasta el Partido Popular se había prestado a hacer una propuesta para que llegásemos a un acuerdo en esta moción institucional para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero al final vamos a tener que presentarla como moción porque entendemos que en este momento es importante que la sociedad se hable de cuál es el Pacto de Estado, cuál es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, qué creemos que tiene que realizarse y además creemos que debe cumplirse y que debe estar en unos presupuestos que se aprueben inmediatamente y que las diferentes administraciones hagan cargo de las diferentes propuestas. Es urgente la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque nos siguen asesinando por el hecho de ser mujeres, pero en este Pleno no va a ser posible llegar a un acuerdo por una cuestión meramente partidista. Muchas gracias, Eva. Continuamos con las medidas. Como sabéis, son medidas propositivas en todos los casos y medidas que interesan y mucho a la ciudadanía de Leganés. Somos conscientes de que hay grupos municipales y personas en el Pleno que llevan prácticamente desde que salieron pensando en las siguientes elecciones. Nosotros estamos pensando en que la gente mejore sus condiciones de vida. Y en este sentido presentamos otra vez la moción para incluir cláusulas sociales en la contratación. Sabéis que la presentamos en el Pleno pasado, que no dio tiempo a discutirla, pero nosotros persistimos en nuestro intento de que los servicios públicos y las condiciones de vida de la gente que trabaja en las empresas subcontratadas sigan mejorando. Decimos los servicios públicos en primer término porque, como sabéis, hasta ahora lo que se prima en la contratación municipal y de otras instituciones es el precio. Y a veces, como hemos dicho siempre, contratar lo más barato sale muy caro. Me viene a la cabeza en este momento el pabellón Cadenas. Bueno, pues como en sucesivas ocasiones las obras se han paralizado porque las empresas no eran lo suficientemente solventes y estables como hubiéramos deseado. Y pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. Y pagamos posteriormente sobre costes. Me viene también a la cabeza la Biblioteca Central y alguno más. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con estas cláusulas sociales? Lo que pretendemos es que el mayor agente económico de nuestra ciudad, que es el ayuntamiento, con un presupuesto de en torno a 65 millones de euros, creo que 66, hablo de cabeza, esto sin incluir la parte de inversión, bueno, pues que este dinero se gaste de manera socialmente responsable. Creo que es una medida de sentido común. Todo aquello que depende del ayuntamiento tiene que tener unos mínimos. Y no podemos contratar solo a precio porque, como estamos comprobando, se nos llena la ciudad de empresas que luego posteriormente no cumplen. Las cosas hubieran sido distintas, por ejemplo, en el servicio de limpieza, si nosotros hubiéramos incluido otros criterios a la hora de contratar estas empresas. Efectivamente, las empresas bajan el precio por el que ejecutan su servicio y luego posteriormente incumplen sistemáticamente aquellos servicios que estaban pactados. Ayer en Twitter bromeaba sobre la lluvia y las máquinas que tienen que baldear en nuestra ciudad. Todos hemos podido comprobar este verano como las calles estaban sucias, pero sucias no de un día, no de dos, no de una actuación concreta de unos chavales que hubieran hecho botellón en una zona, no, no. Era porque llevaban meses sin ser estas calles baldeadas ni limpiadas. Hemos dicho en varias ocasiones que queremos unos servicios públicos en los que la maquinaria permita hacer las operaciones de una manera mucho más productiva. Bueno, pues en Leganés carecemos de empresas serias, en su mayoría, alguna hay que sí que es seria, carecemos mayoritariamente de empresas serias y los medios técnicos brillan por su ausencia en los servicios públicos de Leganés. ¿Y qué pretendemos con estas cláusulas sociales en la contratación? Pues favorecer a todas aquellas empresas que tengan empleo estable, que tengan planes de formación para sus trabajadores de manera que el trabajo sea cada vez más cualificado, que tengan un compromiso de incorporación de personas desempleadas a la hora de ejecutar este contrato, que haya un porcentaje de trabajadores y trabajadoras indefinidas, que haya empresas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal, que las empresas cumplan escrupulosamente con la ley de prevención de riesgos laborales. En definitiva, lo que queremos es una contratación sostenible. También queremos que no se contraten ni que se compren bien esos servicios de aquellas empresas que no hayan sido respetuosos con las leyes sociolaborales. Ahora mismo recuerdo aquella moción que presentamos para que en el ayuntamiento no se vendieran productos de Coca-Cola, puesto que es una de estas empresas que viola por sentencia judicial las leyes de manera muy grave, no respetando derechos fundamentales como es el derecho a huelga de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Esa es sentencia firme y, por lo tanto, entendemos que el ayuntamiento tiene que comprar comprar sus productos a empresas que sean respetuosas con las leyes laborales, como decíamos antes. Otra medida que planteamos y que no es exclusivamente municipal, pero que sí que afecta de manera determinante a las personas que viven en Leganés, fundamentalmente aquellas hoy, aquellas más mayores, pero no solo, porque en el futuro todos llegaremos, es una moción para el mantenimiento de las pensiones, de unas pensiones dignas para nuestro pueblo, para la gente que vive en nuestra patria. Pensamos que no hay patria digna si no hay unas pensiones que garanticen mirar al futuro con cierta solvencia para las personas que se han dedicado toda la vida a trabajar sin descanso. Sabéis que las pensiones han sido reformadas en los últimos tiempos, una vez por el Partido Socialista, otra vez por el Partido Popular, que siempre estas reformas han estado destinadas, por un lado, a minorar las personas que tienen acceso a la pensión y, por otro, y fundamental, a abaratar el coste de las pensiones y que, para nosotros, esta es una estrategia errónea desde cualquier punto de vista. Errónea desde el punto de vista de la justicia social. Como decía, aquellos que han generado la riqueza, que son los trabajadores, no se pueden quedar tirados en la época más dura de su vida. Necesitamos garantizar una vejez, un retiro tranquilo, para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Por otro lado, pensamos que, además, las pensiones también... Bueno, de las pensiones vive mucha gente. Hay familias en las que de la pensión de las personas más mayores viven los hijos y hasta los nietos. Cuando estamos reduciendo la pensión media en España, lo que estamos haciendo es impedir que la gente también pueda consumir con unos niveles aceptables. Cuando la gente tiene menos salarios, incluso consume menos cerveza. Señor Álamo. Bueno, pensamos que está, tanto una moción como la otra, que van a la línea de flotación de las políticas liberales. Los que asumen que, contratando al más barato, salen beneficiados los servicios públicos, están mintiendo, y lo comprobamos día a día en las calles, y los que afirman que el Estado tiene que tener el menor gasto posible para que el país vaya bien, también nos están mintiendo, porque están excluyendo a millones de personas que se quedan al margen de los servicios y de una vida digna. Por eso presentamos una batería de medidas que van en la línea de volver a la jubilación a los 65 años. Sabéis que la ampliaron hasta los 67. Esto es intolerable desde cualquier punto de vista. Cuando los jóvenes no encuentran su primer empleo y están en el paro, es intolerable tener a gente trabajando hasta los 67 años. No digo yo que haya algún oficio en el que la edad no sea determinante, pero en la mayoría de los oficios en los que trabaja la gente de Leganés a los 67 años, uno ya es muy mayor para continuar con tareas que desde el punto de vista físico y psicológico son onerosas. También van en la línea de garantizar por derecho la pensión para los mayores de 52 años. Sabéis que ahora está a los 55 años. Esto es un drama. Hay mucha gente que se queda en el desempleo fruto de la crisis y que no tiene posibilidades de encontrar trabajo porque las empresas no te contratan, no contratan a los jóvenes, tampoco contratan a los mayores de 52 años. En fin, y de aumentar la cuantía de las pensiones porque pensamos que reducir las pensiones no solo es injusto, sino que además es perjudicial desde el punto de vista económico. También quiero hacer mención, aunque no es una moción que presentamos nosotros, quiero hacer mención a la moción institucional que presenta el partido ULEG en la que viene a avalar y a felicitar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su trabajo en Barcelona. Nosotros tenemos que decir varias cuestiones y vamos a justificar por qué no vamos a avalar esta moción institucional. Primero, aunque valoramos el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, también todos hemos podido ver imágenes en las que claramente hay un exceso de represión contra el pueblo catalán. Sabemos que la culpa no es de los cuerpos, sino de quien manda a esos cuerpos, pero también entendemos por las imágenes que hemos visto que el papel de determinados policías y guardias civiles con mucho excedió lo que debía ser una tarea profesional. Todos hemos podido ver imágenes como policías saltaban las escaleras dando patadas voladoras a mujeres indefensas, como se sacaba del pelo tirando de los pelos a mujeres de más de 65 años. Esto es intolerable en un Estado democrático y pensamos que lo único que hace es alimentar el independentismo. Cada vez que el Partido Popular realiza cualquier acción con respecto a Barcelona hay 300.000 nuevos independentistas. Nosotros, porque alguno nos lo preguntará, somos españoles igual que los que estáis ahí enfrente. Particularmente yo no soy independentista. Nosotros y nosotras lo que pensamos es que, bueno, pues la gente en cualquier caso tiene derecho a decidir. Subsidiariamente no tiene ningún sentido que por intentar votar sean apaleados como han sido apaleados y también nos parece especialmente grave que se metan en la cárcel a gente de la sociedad civil. Lo que hoy les ha pasado a ellos mañana les va a pasar a los sindicalistas, les va a pasar a toda aquella gente que proteste. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es un recorte de las libertades en toda regla y nosotros crecimos en unas escuelas en las que nos decían que opinar jamás era delito y que la democracia consistía en respetar las ideas del de enfrente aunque no fuesen las tuyas. El Partido Popular está pisoteando todos los derechos democráticos no solo del pueblo catalán sino del pueblo español en su conjunto. Me remito a las imágenes también tan duras de la policía reprimiendo un movimiento de protesta como ha sido el del AVE en Murcia. No es anecdótico. Cada vez que está el Partido Popular en el gobierno los niveles de represión aumentan y a nosotros esto nos desagrada profundamente. Sin más, podéis preguntar lo que estimáis oportuno. Sí, yo quisiera saber en lo que has referido a la moción de la violencia del género cuál era la intrahistoria de este asunto. O sea, al principio se pensó una declaración institucional pero quien la planteó el antiguo de Rocío Público tampoco será que esté en contra de ello. Desde el primer momento, la semana pasada bueno, hace dos semanas registramos una propuesta de moción institucional donde el Partido Popular dijo que no le parecía bien y que no iba a ser institucional. En ese momento hablamos con el Partido Popular y con el Partido Socialista que también querían hacer aportaciones hicieron sus aportaciones también Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y se consensuó un texto. Lo que argumenta la señora Rocío Cruz es que no quiere que sea institucional porque no se le ha remitido un texto que ya estaba registrado desde el viernes en la Secretaría del Pleno. Creemos que no es una cuestión de que vea o no el texto sino una cuestión de interés general porque luego queda muy bien que vayamos a carreras populares con un dorsal que está en contra de la violencia de género pero luego cuando hay que posicionarse políticamente y acercar el hombro y acercar el brazo, la mano, el pie y todo lo que sea posible para llegar a acuerdos en contra de la violencia y además estando en las instituciones desde el lugar que nos corresponde y con la responsabilidad política que tenemos que tener respecto a esto se niega por una cuestión meramente temporal a que haya una moción institucional o una moción que pida el cumplimiento del pacto de estado contra la violencia de género además de solicitar una serie de medidas que han sido aprobadas y que bueno, creo que para el municipio de Leganés es muy importante que este pacto sea llevado a cabo con todo lo que ello conlleva. Quiero subrayar que esta es una práctica habitual es decir, cualquier grupo municipal manda las mociones y en junta de portavoces o previamente o unos días antes se lee es un folio y medio se leen dos minutos es decir, que si hay voluntad normalmente estas cosas se es mucho más flexible Rocío Cruz no ha querido que sea así bueno, ya está Esto no se ha trabajado en el Consejo Social de Mujer es decir, es una cosa que me han dado bien tanto a vosotros En cualquier caso la declaración institucional desde el Consejo Sectorial de Igualdad es bastante parecida a la moción que hemos presentado ya se ha lanzado una propuesta a todas las entidades nos llegó ayer es bastante parecida a la que hemos presentado desde el Grupo Municipal de Leganemos y de verdad os invito la publicaremos hoy si no ha sido publicada ya o si no lo han visto todavía os la presentaremos para que veáis que no es una moción ni sectaria ni que pide cosas imposibles no es que ha sido una cuestión pactada con todos los grupos políticos y por el hecho de que el Partido Popular haya participado en ella no tiene nada que ver con que no sea un acuerdo viable para Leganés es que creo que hay que incidir en que hay medidas que tienen que ser planteadas desde el Ayuntamiento y además tienen que ser cumplidas estamos en un momento de crecimiento de la violencia contra las mujeres además contra bueno se han incrementado los delitos de odio contra el colectivo LGTBI creemos creemos que hay que hablar de esto y creemos que las administraciones públicas tienen que tener un papel fundamental en cuanto a la prevención en cuanto a la condena y sobre todo a la actuación y promoción de la igualdad después de las cláusulas sociales ¿estáis al día del anuncio que está en la Comunidad de Madrid que están trabajando en la incorporación de esas cláusulas sociales y si sabéis exactamente cuáles son lo que quiere aportar la Comunidad de Madrid y cuál es la diferencia sustancial entre lo que ellos pretenden hacer y lo que vosotros estáis intentando que se sacara de la Comunidad de Madrid Bueno yo desconozco el anuncio que hizo ayer la Comunidad de Madrid lo que sí que sé es que la modificación de la ley de contratos está debatiendo en el Congreso de los Diputados en el Senado se ha incorporado una enmienda del Partido Popular para que prime el convenio de empresa sobre el convenio del sector lo cual desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras pues es algo que creo que perjudica que las organizaciones sindicales consideran que perjudica seriamente a muchos colectivos sabéis que no es lo mismo negociar un convenio en el ámbito estatal la fuerza sindical que tienen los trabajadores que en el ámbito de la empresa empresas poco sindicalizadas donde entre 4 o 5 personas se llegan a acuerdos con la empresa bueno unas veces con el chantaje de que si no van a ir otras a la calle otras veces colocando en los comités de empresas de estas empresas poco sindicalizadas a gente afín a la empresa sabemos que es una medida en sentido común que los grandes municipios gobernados por la fuerza del cambio que han implementado estas cláusulas sociales pues se ha mejorado significativamente la contratación y no nos extrañaría que se intentase imitar por parte de todas las administraciones públicas que es algo que probadamente ha funcionado quiénes son sus grandes detractores los grandes detractores de las cláusulas sociales fundamentalmente son los grandes lobbies que trabajan para las administraciones públicas las grandes empresas que se quedan con la mayoría de los contratos que saben que esto bueno pues es perjudicial para ellos en la medida en la que se van a vigilar que se cumplan los derechos laborales y que va a haber un mayor nivel de supervisión de las plantillas y del funcionamiento de la empresa por lo tanto entendemos que cualquier persona a su sana juicio va a avalar estas medidas que bueno pues que son beneficiosas aquí la pregunta que cabe hacerse no es bueno podemos preguntarle lo que queramos no es que va a hacer la comunidad de Madrid sino porque el ayuntamiento no las ha puesto en marcha antes un ayuntamiento supuestamente progresista ha continuado durante estos dos años y medio con políticas que son del Partido Popular al que luego públicamente tanto critican pues podrán criticarse los unos a los otros pero en la práctica son exactamente iguales y hacen las mismas políticas mismo presupuesto misma forma de contratar entonces el cambio en lo significativo no ha llegado a Leganes yo quería saber cuál es vuestra opinión sobre una plataforma que se va a presentar el viernes que se llama Actúa donde está el concejal como envejarano que bueno dice que no es no es una forma de desigregar más de izquierda en otras formaciones sino que quiere aglutinar y quiere combinar los conceptos de izquierda y los sectores progresistas y aparte eso también un poco hablando de temas de partidos y relaciones un poco por curiosidad saber qué ha pasado para este encontronazo que habéis tenido con ULEC recientemente cuando hace no mucho estabais trabajando conjuntamente en propuestas de presupuestos y otras cosas Bueno en cuanto a la propuesta de Actúa es una plataforma de debate y bueno pues en este momento se encuentran decidiendo qué hacer o bueno cómo situarse dentro del entorno de la izquierda En cuanto a Leganés bueno pues es una propuesta política más y bueno pues en este caso será Rubén Bejarano quien tendrá que hacer alguna declaración sobre qué significa esto para el entorno de la izquierda en Leganés y bueno saludamos los espacios de debate sin embargo bueno también dentro de unos meses veremos los posicionamientos políticos que tendrán cada uno de los representantes públicos en este caso Bueno en cuanto a lo de ULEG he de señalar que nosotros coincidimos en política que con aquellos que argumentan políticas con las que estamos de acuerdo en este sentido con ULEG hemos tenido coincidencias significativas fundamentalmente en la medida que ha adoptado grandes ha adoptado posiciones que eran muy similares a las nuestras mira yo quiero recordaros una cosa todas las municipalizaciones que nosotros hemos planteado en este ayuntamiento han sido avaladas por ULEG cuestión que no venía en su ADN y que no estaban defendiendo en legislaturas anteriores es más lo que hizo el señor Carlos Delgado cuando estuvo muy cerca al gobierno del Partido Popular fue entregar él en mano los despidos a los trabajadores de Legacon en su época quiero recordar que también tuvimos diferencias en la hora de la investidura porque bueno él planteaba que hubiera un acuerdo de gobierno con el Partido Popular y nosotros dijimos desde el principio que el Partido Popular era la antítesis de Leganemos que practicaban unas políticas que no podrían en ningún caso cuadrar con las nuestras bueno ellos decían que iban a trazar cambios en el Partido Popular y que él mandaba mucho en el Partido Popular y que iban a quitar recuenco y iban a poner un mirlo blanco bueno nosotros yo no sé si manda mucho Carlos Delgado en el Partido Popular o no conozco su excelente relación con la señora Aguirre no sé más lo que sí que les puedo decir es que Leganemos es una organización soberana y que por mucho que se grite y por mucho que se utilicen bueno determinadas cuestiones nosotros no nos vamos a plegar ni ante nada ni ante nadie también tuvimos otro desencuentro cuando el señor Carlos Delgado quería que Eduardo Cuenca fuera el presidente del Ensule el gerente del Ensule esto él no lo hace público nunca porque bueno ya sabéis que que hay determinada política que se hace diciendo medias verdades y malmetiendo contra los demás pero lo cierto es que se habían puesto de acuerdo el señor alcalde y Carlos Delgado para utilizar al antiguo gerente del Ensule nuevamente a nosotros esto nos parecía un chiste de mal gusto ¿verdad? que Leganemos hubiera llegado a las instituciones para poner a los mismos de siempre al lobo a cuidar de las ovejas por lo tanto nosotros seguiremos manteniendo acuerdos puntuales con ULEG y con otros partidos cada vez que lo que estemos discutiendo sobre lo concreto estemos de acuerdo como no puede ser de otra manera nosotros nos guiamos por el famoso programa 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 los que hacen una cosa dicen otra aquí y otra más allá pues es su forma de hacer política pero no es la nuestra Bueno no estos señores no son los que han destrozado coches de la Guardia Civil es que la diferencia es significativa nosotros no avalamos y pensamos que la justicia tiene que actuar en este tipo de casos y sobre lo concreto lo que no admitimos es que o no estamos de acuerdo es que se meta la gente en la cárcel por convocar una manifestación que es o por movilizaciones que es lo que realmente ha pasado por supuesto no estamos de acuerdo con que se asalte coche de la Guardia Civil y mucho menos con que se robe armas nosotros somos gente pacífica y defendemos a la gente pacífica ¿tenéis alguna novedad con respecto al presunto plan de empleo? ¿se sabe algo nuevo? Sabemos que de vez en cuando a los medios de comunicación nos anuncian una nueva medida que no se ha discutido en el CES ni se ha consultado con absolutamente nadie por el Consejo de la Unión Social no ha pasado de momento ningún proyecto de plan de empleo ni nada nada de hecho el mejor plan de empleo que puede hacer este ayuntamiento con el dinero que tenemos es aplicar las cláusulas sociales que nosotros ya propusimos en el CES y segundo seguimos diciéndolo un plan de rehabilitación de los barrios más antiguos de nuestra ciudad el resto de las medidas que está cometiendo el señor Bejarano son humo son fantasía es una campaña de marketing pero están vacías de contenido y por supuesto no van a generar ni un solo puesto de trabajo muchas gracias